Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Confío en que tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este rosario por Primer misterio La triunfante resurrección de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Segundo Misterio La Admirable Ascensión de Jesús al Cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Oh Jesús perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Tercer Misterio la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Cuarto Misterio La Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Quinto misterio la coronación de María Santísima como Reina y Señora del Universo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Dios te salve María hija de Dios Padre en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia Dios te salve María Madre de Dios Hijo en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia Dios te salve María esposa de Dios Espíritu Santo en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia Dios te salve María templo y sagrario de la Santísima Trinidad hija inconcebida sin culpa original llena eres de gracia Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida tonsura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora y abogada nuestra vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros te rogamos Señor que nos concedas a nosotros tus siervos gozad de perpetua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intersección de la bienaventurada Virgen María seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría por Cristo nuestro Señor amén amén